LLUVIAS DE GLORIA ETERNA Es por eso que hoy quiero hablar acerca de la educación y la formación de nuestros hijos Voy a estar dando una serie acerca de padres ¿Listo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hace tiempos no se ha compartido acá acerca de padres Pero el Señor ha puesto esta serie en mi vida Para que las podamos compartir y aprender de ellas Y poder evaluarnos a nosotros mismos Si tal vez eres joven y no tienes hijos Es bueno que apunte y tenga ahí presente Para que cuando se case y tenga a sus hijos Que Dios sepa algunos puntos de cómo formar sus hijos ¿Amén? Y que lo podamos aplicar Lo importante es poder ¿lo qué? Aplicar a nuestro diario vivir Y hoy he titulado esta enseñanza cartas abiertas Se llama cartas abiertas ¿Listo? Entonces quiero que vayamos a la palabra del Señor En Segunda de Corintios capítulo 3 Versículo 2 Segunda de Corintios capítulo 3 Versículo 2 Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Siendo manifestado que sois cartas de Cristo Expedidas ¿por quién? Por nosotros Escritas no con tinta Sino con el Espíritu de Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón Y tal confianza tenemos mediante Cristo Para con Dios No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios El cual a sí mismos nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de la tierra No de la letra Perdón Sino del Espíritu Porque la letra mata Más el Espíritu Vivifica Hoy en día Hemos mirado Y de pronto hemos aprendido Uno si mira por redes sociales Incluso la psicología le enseña Que ya los padres no deben pecarle a los hijos Que los hijos tienen que formarse con amor ¿Cierto? ¿Hemos aprendido eso? ¿Sí? Que ya hemos Se han cometido errores antiguamente Pero que ahora ya Ya se van quitando algunas cosas Y con el pasar de los tiempos Hemos educado y hemos formado Y ahora tenemos jóvenes Jovencitos Que ya no respetan las autoridades ¿Sí nos pasa eso? Jóvenes que ya no respetan a los mayores ¿Sí? ¿Pasa eso o no? Tenemos jóvenes muy sensibles Ya no podemos decir nada Porque si decimos algo El joven ya se siente muy tocado Ya mejor dicho Entran de presión Jóvenes que se están suicidando Jóvenes que se están autodestruyendo Y como padres Vemos que nuestros hijos Cada día se salen de nuestras manos Tenemos el temor Y sabemos que cada día La maldad en el mundo crece ¿Cierto? Sabemos que cada día La maldad en el mundo crece Es por eso que hoy quiero empezar Por nosotros mismos Como hijos Primero Quiero empezar Con quienes Coja el dedito así Este, este Si están en la casa Haga así Eso Hagan así Bien todos Todos Hagan así Y haga así Así Vamos a empezar Por nosotros mismos Y es que quiero decirles Es que ser padre No es simplemente Tener hijos Y formar Es aprender A formarme Tener hijos Es aprender ¿A qué? A formarme No es simplemente Tener un hijo Y formarlo Porque si nosotros Tenemos hijos Ya decimos Ya soy un papá Y pensamos Que estamos haciendo Bien el trabajo Porque vamos Y trabajamos Porque vamos Y le damos Todo a nuestros hijos Si nos pasa algo así ¿Cierto? Vamos Pensamos Que somos buenos Padres Porque Los estamos Llevando al colegio Porque Les estamos Dando un estudio Y porque sabemos Que van a ser Alguien en la vida Pero Eso no es Simplemente Ser padre Simple Es aprender A formarme Porque Hace muchos años Nos enseñaron Que Que los Que los hijos Eran el reflejo ¿De quiénes? De los padres ¿Cierto? Pero Es al contrario Los padres Cada día Se pueden ver ¿En quiénes? En sus hijos Tal como son Sus hijos Así soy Yo como padre Si mi hijo Es mentiroso ¿Qué cree Que yo soy? Yo quiero Que se examine Internamente Porque pronto Algunos dirán No, yo nunca He sido mentiroso Yo nunca He dicho Una mentira ¿Sí? Pero hay algo Que nos pasa Y que pronto Nosotros Como jóvenes Como adultos Mayores Ya vamos creciendo Y algo que nos Suele pasar Y es que se nos Olvida De que fuimos Jóvenes Se nos Tiende a olvidar Que también Tuvimos Once años Doce años Se nos Tiende a olvidar Que tuvimos Ocho años ¿Sí? Y algo Que nos Le pasa A los hijos Es que los hijos Siempre Están observando Y estudiando A los padres Su hijo Su hija Sabe Cuáles son Sus límites Su hijo Sabe Cuando Le saca La piedra Que usted Mamita Hágame un favor Y me va Y me trae Una leche Y la niña Está mirando Allá Ya voy Hermana Pero hasta Qué horas Cuántas veces Tengo que decirle A usted Hasta que me saque La piedra ¿Cierto? Y si ¿Por qué? Porque Ella el hijo Ahí sí Sale qué Corriendo ¿Por qué Sale corriendo Porque Él conoce Sus límites ¿Sabe qué? Hay algo Que suele pasar Y es que Nuestros hijos Nos estudian Más Que nosotros A ellos Creemos Como padres Conocer A nuestros hijos Creímos Pensamos No mi hija No ella Si no Ella es Un angelito Esa niña Ella no Ella no Rompe Ni un plato Yo nunca La he escuchado Decir Una grosería No Ella Acá en la casa No Vaya al colegio Pregúntele A sus amigas ¿Sabe por qué? Porque Lo que Ellos En su casa Aunque De pronto No sea grosero Con groserías Pero ¿De qué forma Estamos siendo Groseros? Hay algo Que nos Suele Pasar Y es que ¿Será que Como adultos Hacemos Pataletas? ¿Será que Sí? ¿Será que Como adultos Hacemos Pataletas? ¡Claro que Sí! Como adultos Hacemos Pataletas Yo recuerdo Tanto Una vez Un día Yo ya Sabía Eso Ya lo Sabía Y Sabía Que uno Como Que los hijos Siempre lo están Observando a uno Y Que los hijos Van a hacer Lo que uno Hace ¿Sí? Por eso yo me puedo Ver en quienes Mis hijos Son mi espejo No No el papá El papá No es el espejo De su hijo No Mis hijos Son mi espejo En ellos Yo me puedo ver Como Como padre Por eso tengo Que aprender A formarme Primero Como ¿Quién? Como hijo ¿Sí ve? Antes de ser Padre Tengo que Formarme ¿Qué? Como hijo Y algo Que me pasó Y es que Bueno Yo sabía De que Si los hijos Tienden a Replicar Lo que uno Hace Y las pataletas Que uno Hace Y Recuerdo Que compré Como tres Colombinas Y le di Una A mi Hija Y mi Hija Y mi Que ella Quería Un bombón Y yo No le voy A dar El bombón ¿Sí? Y mi Esposa Llegó Y yo No sé Qué hizo Y claro Y Y movió Así la mano Porque estaba Sacando La plata Y me botó La colombina Hermano Uy Me dio Una piedra Me dio Una rabia Una ira Santa Y yo Pero Uy Yo todo Y antes Fui Me compré Dos Colombinas Y le dije Y ella Ay mi amor Es que yo No me di cuenta No que no me di cuenta Es que si No sé Siempre Va y me daña Ahí de una vez Y me Claro Como yo estaba Comiéndome la colombina Se cayó Y me alcanzó A manchar un poquito Ahí Y yo Mire como me volvió Y no sé Y me dijo Empichille Y yo Hermano Usted se calla Usted se me queda inquieta Porque si no En la casa Vamos a arreglar O yo Y Y Llegué a la casa Y Y mi hija Bueno ya Y se Entró Por allá La pieza Y mi esposa Me dice Me dice No era que Me estaba diciendo Que Que los hijos Hacen las mismas Pataletas Ahí está su hija Haciendo la misma Pataleta Que usted me hizo Y yo Ay oiga Así Nosotros Queremos Como padres Que nuestro hijo No haga pataletas Ah pero Usted como padre Si le gusta Hacer pataletas Cierto Queremos Que nuestros hijos Cuantos tienen hijos A ver Que no levante la mano Uy la mayoría Tiene hijos Bueno Si no tiene hijos Si es joven Vaya aprendiendo Vaya dándose cuenta Como es que es Si Y Queremos Cuantos padres Quieren que Que sus hijos Sean obedientes Que si usted le dice A su hijo Mi amor O a su hija Mi amor Eh Ahorita voy a salir Para que me hagas el favor Y me hagas el almuercito Y me tengas ahí Listo Ya ahorita vengo Para que me tengan Listo Y que usted llegue Y su hija O su hijo Le haya hecho el almuercito Y se lo lleve antes a la mesa Cuando llegue Y se siente Y eso Cuantos Cuantos papás les gustaría Que su hijo hiciera eso Todos Cierto A todos nos gustaría Que nuestros hijos hicieran eso Si Pero si no obedece Que pasa Dígale Al que está al lado Hago pataleta Hago que Pataletas ¿Sabe que pasa? Que nosotros queremos Que nuestros hijos Si no hagan pataletas Queremos que nuestros hijos Si sean obedientes Pero yo no quiero ser obediente Como padre Quien se somete Primeramente Debe ser sometido Haga así Yo Si yo tengo Un hijo La formación Debe empezar ¿Por dónde? Por mí Porque mis hijos En todo Me están Observando ¿En qué? En todo Segundo hermanos Honrando a Dios Como hijo Primero ¿Honrando a quién? A Dios Como hijo Primero Si yo no honro A Dios ¿Quién me honrará? ¿Aló? Si no honro A Dios ¿Quién me honrará? Si de lo que yo no doy Si de lo que yo mismo doy Eso mismo ¿Qué? Voy a recibir De pronto hoy Tú dices Pero si es que Yo he sido un buen padre Yo me he esforzado Por ellos Yo le doy El estudio Yo le doy Yo le doy La plata Yo voy Y me mato Estoy allá Trabajando Todo el día Llego Se lo doy A mi mujer Porque se lo doy A los chinos Y estos chinos Hijos de madre Van y me salen Y me salen Y me salen Con estos cuentos ¿Si o no? Pasa Cosas así ¿Cierto? ¿Sabe qué pasa? Que como padres Se nos olvida Honrar a Dios Honramos al trabajo Honramos otras cosas Crecemos Si hacemos lo que se nos da La gana Pero aquí usted señorita Usted no va a hacer Lo que se le dé la gana ¿Oyo? Aquí usted se fregó Ah Entonces ojalá crezca Y sea mayor de edad ¿Si? Porque muchos hijos Crecen y quieren Quieren ser grandes ¿Por qué creen que quieren ser grandes? Para hacer lo que se le da la gana ¿Sabe por qué? Porque ¿De quién lo ha visto primero? De mi papá Y de mi mamá Si yo Como padre O como madre Hago lo que yo quiero Y lo que a mí me parece Ah es que Yo soy su papá ¿Oyo? Y antes paran algunos así Hola mamá Se le para así Y le hace antes así Yo soy su mamá Y a su mamá La respeta ¿Oyo? ¿Por qué? Porque es que esa es nuestra ¿Qué? Forma de ser Así nos formaron Así vimos a nuestros papás Ellos también hicieron lo mismo Con nosotros Nosotros crecimos Algunos metimos Algunos la pata La embarramos ¿Cierto? Algunos se fueron Se fueron a vivir Pelearon con sus padres Con su madre Algunos todavía pelean Con su papá y su mamá Ah pero si quiero tener hijos Que me honren Que me obedezcan Y que hagan Todo conforme A la voluntad Del padre Pero yo no quiero Hacer todo conforme A la voluntad Del padre Me hace un favor O yo jovencito No quiero ver Ese desastre Allá en la pieza Me hace el favor Y me arregla la pieza Porque para eso Le dejé su pieza ¿Y quién le arregla Su desastre? Ah Cuando usted peca Cuando usted miente Cuando va y se pone a bailar Por allá a hacer cosas Cuando se pone a tomar ¿Quién le arregla Ese desastre? ¿Quién lo corrige A usted como padre? A usted y a mí ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos puede Corregir más? ¿Será que Como padre He logrado Cumplir bien Ese papel? ¿Sabe qué pasa hermanos? Que por muchos años Queremos que nuestros hijos Hagan lo que yo nunca He aprendido a hacer Y quiero que escriba Esta frase hermanos Y es que Si quiero que mi hijo Sea excelente Yo debo ser excelente Amén Si quiero que mi hijo Ame a Dios Y lo honre ¿Quién debe amar Y honrar y honrar Y honrar a Dios Primero? Yo como padre Yo como hijo Primero Como hijo Debo honrar Y amar a Dios ¿Sabe que queremos Tener familias lindas? Queremos tener hogares Lindos Pero no queremos Someternos a la voluntad Del Señor Amén Miren hermanos Cuando yo corrijo A mi hijo Lo debo corregir ¿Por qué? Porque lo amo ¿Cierto? Pero ¿Quién me corrige A mí? ¿Quién me corrige Cuando yo no me he comportado Primero como hijo? Queremos que nuestros hijos Si obedezcan Queremos que Ay nuestro hijo Nuestra hija Ay no llegue borracha A la casa ¿Oyo? Pero usted si llegó borracha Usted si llegó borracho Ay no es que yo era así Pero ya no soy así Ay hermano Lo siento De lo que usted sembró Eso mismo va a cosechar Ah que Que no es que yo fui cristiano Toda la vida Y yo no sé Por qué mis hijos Ahora son así Todos groseros Y altaneros Ah evalúese Evalúe su corazón Cómo fue con su papá Cómo fue con su mamá Cómo los honró Hay veces ¿Sabe qué hermanos? Queremos Queremos que Nuestros hijos Nos honren Pero yo no quiero Honrar a Dios Primero Dios quiere Hombres y mujeres Que lo honren A él primero Como hijo Y ahí Para abajo Dios Dios guardará Y bendecirá Sus familias Amén Miren hermanos Yo lo puedo decir Como ejemplo He visto a mi padre A mi madre Desde pequeños Nosotros los cuatro Somos cristianos Si La mayor Ella se arrepintió Hasta hace poco Si Pero Dios Ha sido fiel Con mi padre ¿Sabe por qué? Porque Él Ha sido fiel Con Dios Y los que son Fieles con Dios Tarde que temprano Recibirán Su bendición Amén Miren hermanos Valore Lo que Dios Te ha dado Valora Lo que Dios Te ha dado Valore A sus hijos Valore A su mujer Valore A su marido Hermanos Hermanas Por favor Valoren Lo que tienen Valoren A sus propios Padres Ay no Es que ese marido Que me tocó No si es que Él Si él Le dijera Mis hijos No serían así No Sus hijos Son así Porque usted Es así también Ay no Si Si yo tuviera Una esposa Que no fuera Cantaletosa Yo creo que Mis hijas No habrían sido Cantaletosas No es que usted También tuvo que ver Ay no Si yo tuviera Si No valoramos A quienes No valoramos Lo que tenemos Si Hay veces Ni siquiera Nuestros propios hijos Los valoramos Hay algunos padres Que les han dicho A los hijos Ay yo ya quisiera Mi hijo Que usted fuera así Como el que está Predicando No me han conocido Si Ay mija Usted fuera así Como las hijas De la hermana De Jenny Que son lindas Juiciositas El que no las conozca Que no las compre Entonces Que pasa hermanos Siempre estamos Que Comparando Mirando No No mi amor Es que tú No me ayudas Es que no Si tú fueras Como el Si ha visto El marido De la hermana De la hermanita El si El si Si ve como El si lo respalda Pero usted Como si no No compare hermanos Su hogar es Único Incomparable Amén Ante Dios Cada familia Y cada persona Es Única Incomparable No yo no tengo Que estar mirando Ay a ver Porque Porque no fue Como el hermano John Si Ay porque O esposos Que tienen A sus esposas Y como tratan A sus esposas En la casa Como las honran Como las Las tratan Como se dirigen A ellas Ah pero si Quiero que Me hace Favor Me respeta Oye hermano Porque yo soy El hombre Aquí de la casa Cuando usted Sea grande Puede hacer Lo que usted Le dé la gana Ah muy Bonitos consejos Sabe Sabe que pasa Que cuando el hijo Crece También termina Haciendo Lo que se le Da la gana Sabe Por qué Porque yo lo hice Como padre Nunca fui un ejemplo Real Puedo decir Puedo decir No es que yo me esforcé Es que yo hice Si yo sé Que cada padre Se esfuerza Se lucha Por ser mejor Por ser Mejor padre Por ser mejor madre Pero cuánto Valora Lo que Dios Te ha dado Cuánto Lo valoras Cuánto Valoras A tus padres Padres Con llenos De resentimiento Padres Orgullosos Padres Llenos De pecado Padres Donde son Mentirosos Padres Donde se inventa Cualquier cosa Para hacer Quedar mal A sus hijos Ajá Pero si no quieren Que sus hijos Hagan quedar mal A sus padres Cierto Esto Es lo que Dios Quiere Que yo aprenda A formarme Primero Como Hijo Porque soy Una carta Abierta Para ellos Ellos Me están Que Leyendo Ellos Si me estudian Ellos Si me miran Sus hijos Dígale Si no tiene Dígale Si tiene Hijos Y si va a tener Sus hijos Lo van a estar Observando Sus hijos Lo van a estar Observando Ellos saben Cuando usted dice Una mentira O no Cuantos han sido hijos Levanten la mano Los que han sido hijos Todos hemos sido hijos Cierto Y yo no sé Si cada uno De ustedes Se acuerdan O los que están En la casa Se acuerdan Que cuando eran Pequeños Se daban Cuenta Cuando su padre Y su madre Eran incustos Con uno Si o no Lo mismo Le pasa A su hijo Lo mismito Igualito Pero hay Eso si se nos olvidó Se nos olvidó Mire hermanos No Culpes A los demás Por lo que eres Culpamos a nuestros padres Hay veces No Mi papá A mí nunca Me dio nada ¿Y sabe qué? Por esa misma Mala Estar comparando Por no valorar Lo que mis padres Hicieron Por no Esto Mantengo ¿Qué hago Después? Mantengo Echándole La culpa ¿A quiénes? A mis padres Ah Pero después No quiero Que mis hijos Me echen la culpa Ah Pero después No quiero Que mis hijos Sean desobedientes Pero yo Como padre Como hijo Le he echado Por muchos años La culpa A mis padres Por lo que yo soy Ah No Es que Si mis padres No Si mis padres Me hubieran dado Una mejor formación Tal vez no sería así De pobretón Si mis padres No me hubieran pegado Tanto Yo tal vez No habría sido No habría sufrido Tanto en la vida Las decisiones Que un hijo toma Las toma Sabiendo Aún Que están mal Amén Miren hermanos Mientras que yo No valore Lo que mis padres Habían hecho No pude crecer Mientras que siempre Estuve mirando Lo que mis padres Porque errores Cometen Todos los papás Mis papás Si Son los pastores Y ellos También Cometieron Sus errores Pero gloria a Dios Por esos errores Porque si no hubiese sido así Hoy no estaría Predicando Amén Hoy no estaría Dando enseñanzas Hoy no tendría De pronto El hogar Que tengo De pronto Tendría Otras cosas Pero gloria a Dios Por eso Cuando yo aprendo A agradecer Yo crezco Cuando tú Aprendes A agradecer A ser agradecido A valorar Lo que tiene A valorar La mujer Que escogiste Para ti Para tu familia A valorar El marido Que Dios Que tú escogiste Porque no fue El que Dios Te dio Dios ¿Quién fue El que ¿Quién fue El que se casó? ¿Dios O usted? Haga así Mire Yo fui el que Me casé ¿Esa persona Lo obligó? ¿O la obligó? Si le dijo Te casas conmigo ¿Qué hubo? Te casas Te casas conmigo Si le dijo así No Si usted no sabía Que él tenía Pecueca Lo lamento Hermana Usted no sabía Que él era Malgeniado Lo lamento Usted no sabía Que se había Casado con un niño Lo lamento Nadie la obligó Nadie le dijo Cásese Nadie le dijo Vaya Vaya Tenga hijos No Ahora ¿Qué debo hacer? Agradecer Lo que tengo Porque el hombre Que usted tiene Otra si lo desea Porque la mujer Que usted tiene Otra si lo desea Ay Hermano Valore Y no mantenga Echándole la culpa A nadie De lo que usted es Ay es que yo soy así Cerrado Porque mis papás Fueron toda la vida Si no Si sabe Que se hizo un estudio Y el 40% De lo que yo soy Mire hermano Si lo está anotando Escriba eso El 40% De lo que yo soy Fue de lo que mis padres Hicieron en mí El otro 60% ¿A quién le corresponde? A mí Como hijo Usted hace Un 40% En la vida De sus hijos Que no Que la psicología Dice que un 90% Bueno Que lo que diga La psicología Pero se ha mostrado Y se ha comprobado Porque ahora Crecemos Y ahora no Todas las La culpa Los tienen Ay no Es que usted es pobre Porque su papá Fue así Malo Ay no Es que usted es de mal genio Porque su mamá Y su papá Eran así No hermano En usted Y en mí Nos queda Un 60% Para hacer Lo que queremos Ser Porque no es Solamente Lo que un padre Hace He visto Y conocido Hijos Donde los padres Han sido En todo excelentes Y los hijos Van y se meten En cosas Que nada que ver Fue mal padre No fue mal padre Su hijo Tomó la mala decisión He visto padres Donde han sido Malos padres Y hoy en día Son mujeres Donde Han nacido Y han sido Hasta violadores Y han sido De todo hermano Y hoy en día Son mujeres Y hombres Que dan conferencia Y ayudan A miles de personas ¿Quién tiene El 60% De lo que debe de ser? Haga así Yo No es mi papá No es mi mamá Mi papá Hizo lo mejor Su papá Su mamá Hizo lo mejor Que pudo Hasta donde Alcanzó Hasta donde Tuvo la capacidad Donde llegó Su entendimiento Su sabiduría Para formarlo Hasta ahí llegó Y gloria a Dios Por eso Porque cada día Dios quería Que fueras así Amén Gloria a Dios Por eso Mire hermano Dice la palabra De Dios En Proverbios 15 5 El necio Menosprecia El consejo De su padre Más el que Guarda la corrección Vendrá a ser Prudente Queremos Tener hijos Obedientes ¿Cierto? Debemos ser Obedientes Ante Dios Queremos Tener hijos Que nos valoren Valoremos Nosotros Primero Lo que tenemos Demostremos A Dios En nuestra Casa No aquí En la iglesia Ay hermanito Hermanita Le doy el abracito Dios te bendiga Y me voy a la casa Y allá mis hijas Me escuchan Hablando mal Si vio al hijo Del pastor Las indirectas Que me echó Desde el púlpito Hermano No Si vio Si vio Esas indirectas Y eso Que hoy No fui a la iglesia Pero si Si Entonces ¿Por qué hermanos? O abrazan Y que Queremos Que nuestros hijos No sean dobles Pero yo si He sido Doble Mire hermanos Dejémonos De vainas Pero lo que Ve mi hijo De mi Es lo que También En un futuro Va a ser En su parte Si Con su esencia Con su forma De ser Con su forma De Es que yo no sé Por qué son Tan tercos No sé Es que yo no sé Por qué Uno le dice Las cosas Y les entra Por aquí Y les sale Por acá Escúchese Hermanita Escúchese Cuando usted Le diga algo A su hijo También evalúese Lo que Está diciéndose A sí mismo Será que Yo Soy igual Será que A mí Mi mamá Mi papá También me decían Las cosas Y me entraba Por acá Una vez le dije A mi papá No paz Imagínese Que Mi hija La mayor Es Es muy Desconcentrada Y me dice ¿Y a quién Saldría? Y me mira Yo Yo no Yo sí fui Sí No Igualito Hermano ¿Por qué cree Que tuve tantos Problemas? Ahí tiene Hermano He sido bueno He sido bueno Pero si ve que De lo que He sido También voy a ¿Qué? A cosechar A recoger A agarrar Algo que Se me quedó Muy grabado Y es que Cuando Este cantante Famoso Se me olvidó El nombre Este que canta Ya no soy Un esclavo Del temor ¿Cómo es? Julio Melgar Cuando él murió Sus hijas Pasaron Y llorando Y llorando Dijeron Yo puedo decir Que pude ver A Dios A través De mi papá ¿Qué dirán Tus hijos? ¿Será que pueden Decir lo mismo De ti Como madre O de ti Como padre Amén Y miren Hermanos Por último Camina con Jesús Si me ayudan Con la música Por último Caminemos Con Jesús Para volver Al diseño Original Hoy en día Tenemos hijos Que se están Perdiendo Y mire lo que El Señor Dijo En Deuteronomio 6 Capítulo 6 Versículo 6 Dice Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón ¿Dónde está La palabra De Dios Escrita? ¿Está escrita Todavía en una Tabla? ¿En un En un libro? ¿O están Escritas En tu corazón? Y miren Lo que dice Aquí Dice Estarán Sobre tu corazón Y las repetirás ¿A quiénes? Y hablarás De ellas Estando ¿En dónde? Andando Por el camino Al acostarte Cuando te levantes Y las atarás Como una señal ¿En quién? ¿En dónde? Estarán Como frontales Entre tus ojos Miren Hermanos Queremos Que nuestros hijos Sean un ejemplo Pero yo Como persona No crezco Ni me formo Para que mis hijos Vean realmente A Dios En mi casa Mamás Papás Donde Consienten El pecado Donde no Tenemos un Encuentro Realmente Con Dios Donde no Enseñamos A nuestros hijos Mire mi amor Esto dice La palabra De Dios Que el que no honre A padre y madre No le va a bien Es el primer Mandamiento Con promesa Y sabe Qué pasa hermanos Que como padres No hemos honrado Como hijos No hemos honrado A nuestros padres Y si queremos Y si queremos Que nuestros hijos No son Queremos Ver algo Diferente En la vida De nuestros hijos Y tal vez Tú puedes decir Mi hija Es juiciosa Ella No Uy Usted la viera En la casa No Ella hace La comida Uy Ella es muy Linda No Yo no le Dice mi amor Ella va Y hace las cosas Pero como es En el colegio Pregúntele a sus amigas Miren hermanos Que día Yo voy al Encicla Montándome Y qué día Iba Y pasaron Unas personas Sé Que son cristianos Y los chicos Diciendo Grosserías Qué es lo que Estamos ofreciendo A nuestra sociedad Si como padres Llegamos a la casa Y los dos Peleados Si escucho No Si escucho Lo que el señor Le hablo O yo O nos ponemos El Decía un pastor Nos ponemos El manto De la santidad En donde Aquí si Uy Gloria a Dios Aleluya Uy Como siento La presencia Del señor Aleluya Si fuego Fuego Desciende Sobre mi vida Uy señor Tú me quemas Señor Tu gloria Tu gloria Y sale No me vas a robar La bendición O yo Llega a la casa Si escucho No Que tiene que cambiar Hermano El primero Y la primera Que debe de cambiar Haga así Soy yo Dice Ata las palabras Que yo te mando Hoy Atalas Ata las donde En tu corazón Ponlas en tu corazón Por eso dice Pablo decía Sois Cartas Abiertas No escritas En piedra No escritas En una hoja Sino escritas En el corazón Escritas en la carne Escritas aquí Para que cuando Mis hijos Vean Siempre digan Mi padre Mi madre fue honesto Mi madre fue honesta Mi padre fue así Y Dios te honrará Aunque sus hijos Tomen malas decisiones Tarde que temprano Dios traerá Esa bendición Y los volverá Al camino Que deben de andar Tarde que temprano Dios los traerá Somos padres Y tenemos que tener Un encuentro Con Dios Un encuentro Con nuestro padre Queremos que nuestros hijos Miren hermanos Yo les puedo enseñar Miles de cosas En las próximas Estaremos enseñando Acerca de la disciplina Y la corrección Pero no es para que Llega a la casa Ahora sí Hermano Tengamos un encuentro Con Dios ¿Sabe por qué? Porque cada hijo Es único En su esencia Cada hijo Necesita una formación Diferente Yo me he dado cuenta Con mis dos hijas Una A unas veces Me toca regañarla A la otra La regaño Y no me funciona Me toca hablarle Suavecito Y le funciona ¿Sabe por qué? Porque el único Que me da La más grande Sabiduría El más grande Conocimiento Lo mejor Que puedo hacer Como padre Es mi padre celestial Porque si en él está Dice el Señor En él lo tengo Todo Y fuera de él No hay nada Hermano Si yo me encuentro Con Dios Tu familia Se encontrará Con Dios Tus hijos Se encontrarán Con Dios Y si tarde Que temprano Fuiste fiel Tus hijos Tarde que temprano También serán Fieles a él Vamos a ponernos De pie Miel Lluvias de gloria eterna Y eterno Tarde que temprano Tarde que temprano Tarde que temprano